Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están en esta magnífica tarde-noche en algún lugar del mundo? Aquí les habla su amiga, coach de vida, autora y escritora, Erika Gabriela Rivera, desde la ciudad de Denver, Colorado, con una magnífica tarde por acá y vamos a tener un programa súper increíble. Así es de que gracias por estarnos sintonizando y ya saben, compartan el programa, denos likes, denos sus corazoncitos porque va a estar una presentación tremenda de unos libros que, wow, no tienen ni idea. Esos autores increíbles y bueno, vamos a hablar un poquito de ellos. ¿Qué les parece? En esta noche, bueno, vamos a dar una pequeña presentación. Estimados autores y escritores del equipo editorial e invitados que nos honran con su presencia de diferentes partes de Estados Unidos, México, Canadá y todo el mundo. Mi nombre es, una vez más, Erika Gabriela Rivera y quienes les da la cordial bienvenida a esta presentación virtual multiplataforma de los libros El Arte de Vivir la Vida. Este es por nuestro autor y escritor Lucio Santos y también tenemos lo de La Magia del Despertar de nuestra autora y escritora Socorro Martínez. Por parte del señor Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial Corporación, les damos la bienvenida a todos. Va a ser súper, súper especial esta presentación virtual porque tenemos esas personas magníficas que se han dado la oportunidad de compartir parte de sus historias, parte de sus experiencias. Así de que sin más preámbulo voy a dejar esta conducción por medio de unas mujeres maravillosas a las que yo igualmente admiro bastante. Desde Nueva York tenemos a Dana Morales y Fanny Reyes. Adelante muchachas, les cedo el micrófono. Muy buenas noches Gaby, buenas noches a todos nuestros panelistas que hoy nos acompañan, nuestros invitados de honor. Antes que todo agradecerles y felicitarles a nuestros autores y escritores por tomarse su tiempo y de compartir con nosotros en esta presentación multiplataforma de sus libros, antes mencionados como El Arte de Vivir la Vida y La Magia del Despertar. El día de hoy estamos cerrando el mes con este magnífico evento. Como lo han venido mirando desde ya hace dos meses, estamos haciendo lo que es la presentación multiplataforma de los libros y pues hoy le toca a nuestros dos autores y escritores. En este magno evento en línea contamos con la presencia virtual de nuestro equipo editorial. Iniciando con nuestra editora máster, Lenin C. Pito Bonilla, la cual le damos la bienvenida. Nuestra autora, escritora, entrenadora de vida, empresaria y conferencista, Erika Gabriela Rivera, quien nos presentó en un principio. Nuestra autora, escritora y conferencista, Azucena del Castillo, le damos la bienvenida. Y también estamos con nuestra autora, escritora Azucena Mancinas, bienvenida. Y también tenemos lo que es nuestra querida autora, escritora Wendy Cruz, le damos la bienvenida. También tenemos a lo que es nuestra querida autora, escritora Tania Quesada, a nuestra autora, escritora, empresario y coach de vida y de evolución emocional, Armando Bernal. A nuestro autor, escritor Oscar Bucio, nuestro autor y escritor Eric Olivares y de la misma manera nuestro querido Francisco Zapón. Mandamos saludos a nuestra querida autora, escritora, conferencista Cintia Luna hasta Arizona. Es el elenco de autores, escritores invitados que nos están acompañando el día de hoy en este magnífico evento. También nos honra con su presencia nuestro presidente en México y Estados Unidos, el señor Alejandro Aguirre y también el señor Antonio Aguirre. Así que les damos las gracias porque todo esto se está haciendo posible gracias a él. Y el protocolo para esta presentación, vamos a mencionarla. Esta transmisión está siendo grabada profesionalmente por razones de calidad. Si ya entra y se desconecta de la presentación virtual, puede volver a entrar y permanecer en silencio. Al final habrá un tiempo de preguntas y respuestas para nuestros autores y escritores. Vamos a compartirles como editorial Quiénes Somos. Somos una editorial independiente que publica libros con excelentes contenidos que captan la atención y el interés del lector. Un proyecto en el que se da lugar a nuevos soportes y materiales en donde hay una gran oportunidad para autores y escritores independientes. También donde todos cuentan y tendrán un espacio en Alejandro Aguirre Publishing Editorial Corp. Para complementar este propósito, contamos con nuestra revista neoyorquina bimestral Reingeniería Mental Magazine, dirigida especial a la comunidad en general en los Estados Unidos, pero también a nivel mundial y orientada a la difusión de información relevante en temas de intereses sociales. Nuestra meta primordial es cumplir con las exigencias del mercado y la satisfacción de nuestros amigos y clientes, ya que es una importante plataforma para promover sus productos o servicios al público, por lo que trabajamos arduamente para cubrir las expectativas que ofrecemos. A continuación, vamos a dejar que nuestra querida Fanny Reyes, quien está de la mano coordinando conmigo este evento, nos comparta qué es lo que traemos para la gira en Iowa. Fanny, buenas noches, bienvenida, te cedo el micrófono. Muchas gracias, Dana. Por supuesto, el jueves 24 estamos llegando a Iowa. El evento se llevará a cabo el seminario de cómo escribir un libro y psico coaching. Horario sería de 5 p.m. a 9 p.m. y la dirección Baymont by Wyman de Moist North, 46.85, 14 Street. La inversión solo sería de 49 dólares y tendrá el libro y certificado de asistencia. Viernes 25, tendríamos la presentación de los libros El Arte de Vivir la Vida por el autor Lucio Santos y La Magia del Despertar, la autora Socorro Martínez. Se llevará a cabo de 5 p.m. a 9 p.m. en la dirección 2811 East, 14 Street. La inversión sería en 49 dólares, tendrán derecho a un libro y el aperitivo. Domingo 27 es un evento de negocios. La dirección está por confirmar. Se llevará a cabo de 1 a 3 de la tarde. Dana Morales, te regreso el micrófono. Muchísimas gracias, Fanny, por compartirnos las actividades que vamos a traer con nosotros en Iowa. Para nosotros es algo magnífico estar en este estado. Así que vamos a pasar el micrófono en manos de nuestra querida editora máster, nuestra querida Lenny C. Pito Bonilla. Muy buenas noches, Lenny. Bienvenida y tiene el micrófono abierto. Muy buenas noches, Dana. Muchísimas gracias. Un saludo inmenso para ti, para Fanny, Gabi y todo el equipo que nos acompaña la noche de hoy. Al igual que Alejandro y Antonio desde México, que están siempre detrás de bambalinas, permitiendo que técnicamente lleguemos a todo el mundo. Felicitaciones de todo corazón para los autores estrella del día de hoy, para nuestra querida Socorro y por supuesto para Lucio. Sin duda, cuando conectamos con la magia del despertar, del despertar de conciencia, es cuando tenemos la oportunidad de vivir la vida de verdad, de forma auténtica, en forma coherente, de precisamente descubrir lo que es la verdadera condición, lo que realmente significa vivir y vivir en amor, en felicidad, en paz, en gratitud. A pesar de todas las limitaciones individuales que podamos tener, que traigamos, a pesar de las circunstancias adversas que se pueden presentar, en este momento, en este mismo momento, como humanidad, estamos pasando situaciones de crisis muy fuertes. Estamos pasando de una manera inesperada de un confinamiento total de varias semanas, un empezar a adaptarnos, porque significa un proceso de adaptación también de nuevo a la calle, a la vida afuera, para encontrarnos ahora con una serie de reacciones como seres humanos en masa. Entonces, de la soledad en las calles a las calles llenas de manifestación, todo eso es un despertar, todo eso son condiciones del universo que nos está hablando y hablando fuerte, hablando duro y diciéndonos, es momento sin duda de despertar. Así que este libro llega en un momento muy importante de este proceso de evolución humana y de toma de conciencia de la humanidad. Así que estoy segura que va a dejar muchas semillas y un gran aporte y socorro, pues te felicitamos y además te invitamos para que desde ya te conviertas en ese instrumento poderoso para llevar este mensaje. Unidos, juntos, hablando en una sola voz, vamos a lograr muchísimo y vamos a lograr pasar, pasar todas estas condiciones emociones como este desierto en el que estamos para entonces disfrutar con mayor intensidad, pues el amor y la vida. Lucio, muchísimas gracias por ser testimonio de transformación, de empoderamiento, de transformación y sobre todo de amor. Eres un ser maravilloso, cargado de humildad, de eso que tanto necesitamos. En medio de esa humildad se resalta muchísimo tu yo. Has dejado a un lado tu ego y eso no solamente encanta a las personas que tenemos la oportunidad y el placer de conocerte, sino que además inspira. Entonces las letras plasmadas en este tú, más reciente libro como en los anteriores, son solamente un testimonio de vida muy, pero muy poderoso. Así que les agradecemos a los dos por haber confiado una vez más en la editorial, por poner a sus bebés en nuestras manos y permitirnos ser parte del proceso de gestación, de nacimiento y de empezar a presentarlos en esta sociedad tan, 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 tan necesitada de esta conciencia que estamos tratando con toda la intención de llevar. Felicitaciones en esta gira, felicitaciones en la presentación presencial y en todo lo que hagan de aquí en adelante. Muchísimos éxitos e infinitas bendiciones de mi parte y de parte de todo el equipo editorial. Estamos entonces a la expectativa y ansiosos, como dicen los chicos, no me puedo esperar, a que nos cuenten un poquito acerca de sus dos maravillosas obras. Muchísimas gracias, Dana. Feliz noche para todos. Muchísimas gracias, Leni, por todas esas bellas palabras. Seguras estamos que son palabras de aliento, son palabras que les impulsa más a nuestros autores, escritores, de terminar con describir sus obras o tener esa ilusión para cuando se llegue el día de la presentación. A todos nosotros que hemos tenido ese privilegio de presentar nuestros bebés, como lo dice nuestro equipo, es magnífico. Preparar paso a paso la presentación presencial de estos libros es todo una travesía, pero que en ello se aprende bastante y esa emoción a flor de piel no se puede dejar a un lado. Así que yo también, desde antemano, les felicito, les aplaudo virtualmente por ahora. Sabemos que lo van a hacer muy bien y nos van a dar desde el punto de vista de ellos un poquito de lo que nos tienen en esas bellas obras. Pero antes de seguir con el protocolo y presentarlos a ellos, vamos a presentar en esta vez al caballero primero, porque tenemos un estelar muy importante, quien es la dama hoy. Como tenemos aquí algunos caballeros benditos entre las mujeres, vamos a iniciar con nuestro querido Lucio Santos y vamos a dejar que nuestra querida Fanny proceda con lo que es la presentación de nuestro querido Lucio Santos. Adelante, Fanny Reyes. Gracias. Ok, vamos a conocer a nuestro querido Lucio Santos. Lucio Santos nació el 18 de mayo de 1983 en la bella comunidad de Xilocuatla, municipio de Huacoczingo, en la hermosa ciudad de Puebla, México, en la cuna de una familia muy humilde y trabajadora. Sus padres lo educaron, educaron a Lucio y a sus hermanos con principios y valores. Es padre muy orgulloso de cinco hijos y está felizmente casado. Su familia es su mayor motivación e inspiración en la vida. El sueño de Lucio empezó a realizarse el 15 de octubre del 2016, cuando decidió escribir su primera obra y ponerla al alcance de su bello público en versión audio-libro. Además de escribir libros de motivación y superación personal y familiar, Lucio ayuda a personas a cultivar y realizar sus sueños a través de sus conferencias y seminarios. Así que les voy a leer el arte de vivir la vida, el valor de las riquezas verdaderas. A veces es necesario hacer un alto en el camino para recobrar el aliento, descansar un poco y revisar las estrategias, nos dice Lucio. Yo lo invito hoy a detenerse y adentrarse entre estas páginas. Si usted está buscando hacer algunas modificaciones en su ámbito personal, familiar, social o tal vez en lo espiritual, en la salud, en lo financiero y desea aprender a vivir una vida feliz, llena de amor, abundancia, libertad, paz. El arte de vivir de Lucio Santos es el libro que usted había estado esperando, pues encontrará una gría clara y bien definida y práctica que lo llevará a lograr todo aquello que quiere. Decídase a dar el salto cuántico, que lo convertirá en la mejor versión de sí mismo. Disponible en tres formatos físico, e-book y audiolibro. Así que, ni más ni menos, dejamos a nuestro querido autor y escritor, Lucio Santos. Tienes el micrófono abierto. ¡Guau, guau, guau! Muchas gracias, muchas gracias por esta tremenda presentación. En realidad estoy muy agradecido con el equipo editorial Alejandro C. Aguirre. Gracias, gracias, gracias por todo, porque también gracias al equipo estamos avanzando cada vez, una vez, cada día es un paso que damos, siempre estamos luchando y dándole gracias a Dios siempre. Y de eso se trata lo que es el arte de vivir la vida. ¿Por qué el arte de vivir la vida? A veces, en ocasiones, como lo dice, que hay que tener, más que nada, tener un poco de paciencia o hacer un alto, decidir de qué es lo que empezamos a, más que nada, a revisar lo que venimos haciendo, ¿sí? Y otra vez empezamos a revisar y empezamos, más que nada, a dirigirnos qué es lo que no estamos haciendo bien o qué es lo que tenemos que cambiar. Entonces, el arte de vivir la vida, eso es, de eso se trata. Y de eso vamos a estar presentando en septiembre. Estoy muy agradecido con Alejandro C. Aguirre, el equipo editorial, porque es la primera vez que vamos a tener aquí en The Moist, Iowa. Así que, muchachos, la gente que está aquí, The Moist, Iowa y todos los circunvecinos, lo que es, está, o es The Moist, Engeni y otros, este, pueblitos que están acerca de Moist, todos están invitados para que nos acompañen, porque va a estar buenísimo. Así que yo estoy muy encantado de compartir el arte de vivir la vida. Primero tenemos que darle siempre, primero, a darle gracias a Dios antes que nada. Todo el tiempo y todos los días, cuando nos levantemos, tenemos que empezar con el pie derecho. ¿Cómo? Dándole gracias a Dios. Y de eso se trata el libro, porque en sí a veces nos olvidamos de un Dios todopoderoso que nos ayuda, que siempre nos acompaña, pero Él nunca nos olvida y nosotros somos los que a veces nos olvidamos de Él. Así que, en mi libro comparto eso, siempre tenemos que darle gracias a Dios, porque hay veces que nos olvidamos, como lo dije hace rato, y aparte, hay veces nos separamos un poquito. Sí, a veces ni nos damos cuenta, nomás nos levantamos, vamos a hacer lo que tenemos que hacer, como en el trabajo, o lo que está haciendo, o algún negocio, no sé. Pero a veces nos van, nos vas, nomás nos levantamos, echarnos un bar y nos preparamos y nos vamos. Pero, ¿qué pasó? ¿Sí? Entonces, de eso se trata el libro. Entonces, primero tener Dios en nuestro corazón. Sabemos que existe Dios, pero la pregunta es, ¿lo tenemos a Dios en nuestro corazón? Eso es lo que yo hago a algunas preguntas en este libro, que usted que me está mirando, eso es la que, las respuestas que siempre yo pongo, y la respuesta se lo puede tener, o se lo puede dar a usted mismo, algún día que lo tenga mi libro, primeramente Dios, y no sé, cualquier cosa, cualquier información, duda o pregunta, me pueden preguntar cómo lo pueden conseguir en mi libro, me pueden contactar a mi teléfono al 515-943-9614. Entonces, estamos aquí para servirles, y estoy muy entusiasmado, ¿por qué? Porque ya estamos en puerta, en sí, ya los días pasan rápido, los meses van mucho más rápido, no importa lo que, donde estés, lo más importante, hacia dónde te diriges. Entonces, como decía lo que es en mi biografía, yo vengo de padres muy humildes, de un pueblo muy humilde, gracias a eso yo aprendí mucho, y empecé a valorar las cosas, lo que tengas, o lo que todavía no tengas, dale gracias a Dios. No importa lo que estés pasando, donde tú estés, lo más importante es que tú empieces con lo que tengas. Lo más importante, te enfocas a lo que tú quieras, y a darle con todo, ¿sí? No importa cómo lo vas a hacer, lo más importante es que ya sabes qué es, y a darle con todo. No te detengas, simplemente hazlo, hazlo, aviéntate, porque de eso se trata la vida, de que seas aventado, y sepas qué es lo que quieres, el motivo por qué vas a luchar. De eso se trata el libro también. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lucio, por compartirnos lo que tienes en tu bella obra. De verdad que estamos impresionados, sabemos que esta obra tiene más de qué aprender, y claro, pero le invitamos a toda nuestra gente, nuestra audiencia de Iowa, que venga a esta presentación, porque no solamente es un autor, vamos a tener a una autora, y es una bella dama, la cual ahorita vamos a también darle paso a que ella nos comparta lo que su obra tiene, pero antes de, vamos a presentarla. Ella es Socorro Martínez, y de verdad que para nosotros es un honor tener a una dama tan bella, tan luchadora en toda la vida, y bueno, Socorro Martínez, la autora nació en McAllen, Texas. Ha dedicado parte de su vida laboral a ser asistente administrativa de negocios para una escuela, y asimismo es doña de una empresa internacional de servicios esenciales. Es la hija mayor de tres mujeres que procrearon su madre y su padre, quienes con un matrimonio sólido de 37 años y en base a una fortaleza inquebrantable, lograron sus metas por medio del trabajo honesto y han dado un gran ejemplo de vida a las familias conformadas por sus tres hijas, que los admiran y respetan en gran medida. Socorro, quien es viuda, se casó siendo una adolescente, tiene una hija, Janet, y un hijo, José Luis Jr., quienes son los principales motores de su vida, aún estando casada, continuó con sus estudios de secundaria y preparatoria, consiguiendo un grado asociado en contabilidad, gracias al gran apoyo continuo y amoroso de toda su familia, así como de la familia de su difunto esposo. Pudo materializar esos sueños. Como dato especial, la autora nos comparte que nació gracias a la intervención de una partera y su filosofía de vida está basada en los conceptos universales del amor, respeto, honestidad y confianza. Además, siente una gran satisfacción al ayudar a las personas, a las personas proporcionando información y asesoría en servicios médicos dentales sobre impuestos e inmigración. Podemos contactarla a Socorro, a SocorroMartínez716.com y su teléfono también, 515-408-5089. Esa es la biografía de nuestra querida Socorro, pero el libro de ella es La Magia del Despertar. Es un título que tiene poder, es un título que sin duda alguna dice La Magia del Despertar. ¿A cuántos no queremos despertar con esa magia? Todos somos magos, todos en nuestras manos tenemos la magia para seguir adelante nuestro cerebro y que somos creados por el Todo Divino, quien es Dios. Tenemos la magia para seguir adelante, para cumplir nuestros sueños, porque como bien lo dicen, lo que la mente crea lo puede lograr. Así que ella, a pesar de venir de una familia también humilde, como ya lo mencionamos y al hablar con ella nos conectamos, de que la obra de ella nos cuenta de los obstáculos que vivió en la infancia, de todos los eventos que quizás marcaron su vida desde su infancia hasta la edad que ahora tiene con sus hijos y esposo. Así que vamos a dejar que ella nos comparta más de esta bella obra y le damos una cordial bienvenida virtual, un fuerte aplauso virtual y las dejamos a Socorro. Muy buenas noches, Socorro, bienvenida. Tienes el micrófono abierto. Buenas noches a todos. Gracias, Dana. Gracias a todo el equipo por el apoyo con el bebé, como dicen ustedes. Y sí, como dijo Dana, mi nombre es Socorro Martínez. Soy viuda hace siete años. Y mi libro, se trata de mi vida. Ha tenido que enfrentar unos obstáculos desde niña, pero cada vez que hay obstáculos, uno va aprendiendo de esos obstáculos. Una de las cosas que me gustaría compartir con ustedes, que pasó cuando estaba chica, mis papás no tenían dinero, entonces íbamos con mi papá a recoger cartones y botes y mi papá me recogía y me ponía en el tambo, boca abajo, agarrándome los pies para que yo le pudiera entregar los cartones porque pudiera venderlos. Él nunca quiso agarrar recursos del gobierno, como mi abuela también fue sorda o muda. Entonces ellos siempre recibían esa ayuda del gobierno y él ya no quería más de eso. Después, cuando yo era adolescente, me embaracé de mi hija a los 16 años. Me fui con mi, bueno, fue mi novio, ¿verdad? En ese tiempo. Y nos casamos ya después. Como estaba muy chica, no nos permitían casarnos. Los obstáculos también, tuve muchos obstáculos en mi matrimonio. Hubo un poco de alcoholismo, entonces ahí hay unos obstáculos, ¿verdad? Quedé viuda. Cuando yo quedé viuda, me dan la noticia y yo perdí toda mi memoria. A los cuantos días regresó la mitad de mi memoria, pero luego duré como más o menos tres años y medio sin la mitad de mi memoria. Entonces, después de esos años, por eso el nombre del libro, porque después de esos años siento que desperté después de tanto tiempo estar en ese obstáculo que no me dejaba vivir a mi vida bien. Entonces, hablo de eso. Los obstáculos que también he tenido con mis hijos siendo madre soltera, no he tenido otra persona en mi vida desde que falleció mi esposo. Entonces, también he tenido obstáculos con ellos que enfrentar. Y pues ahí también vamos aprendiendo los obstáculos, vamos aprendiendo. Pero mis hijos para mí, la verdad, son mi mayor motor. Y como les digo, ellos son mi ejemplo porque pues ellos no tienen a su papá y yo todavía tengo a mi papá y si me faltara mi papá, pues no sé qué haría yo, ¿verdad? Así es que ellos son mi ejemplo y los quiero muchísimo. Sin ellos no sé ni dónde estuviera yo. Así es que hay muchos obstáculos que hablaré de esto en el libro. Espero poder ayudar a muchas personas, ¿verdad? Que han pasado por a lo mejor estas mismas situaciones o hasta a lo mejor lo del alcoholismo, porque también mi esposo tomaba en un tiempo, entonces él también cambió eso. Entonces, no siento que el libro es para solo mujeres, sino que también para los hombres, porque él también tuvo una decisión para ya terminar ese alcoholismo. Entonces, ¿cómo se llama? Es el despertar de él también este libro, en esa forma. Pero espero verlos aquí en la presentación el 25 de septiembre. Y muy agradecido con Dios por esta oportunidad y ojalá que pueda ayudar mucha gente, porque esto es más para mí este libro es para ayudar, porque yo soy muy reservada, entonces no me gusta comentar mis cosas, y entonces para mí esto es más para ayudar a más personas, para que vean que hay muchas cosas maravillosas en la vida, no importa qué te pase, qué obstáculos tengas, siempre va a haber algo, pero es también el poner parte de uno, para poder cambiar o para realizar diferentes cosas en su vida. Así es que les agradezco mucho y los espero ver pronto y conocer pronto también al equipo Alejandro C. Aguirre. Muchísimas gracias, Socorro, por compartir con nosotros, gracias, Lucio Santos. Vamos a tener preguntas y respuestas, pero antes de eso vamos a leer todos los comentarios que tenemos aquí, que nuestra bella audiencia ya nos está compartiendo para ustedes. Y tenemos desde Colombia, David Salazar dice saludos a todo el panel, saludos por parte de Farciert Muniz Nancy, tenemos a Jonathan Lara que nos dice saludos, Fanny Reyes saludos, Lucio Santos, felicidades papá de parte de Miguel Santos, gracias a todos, Lucio, es una bendición que tu hijo te felicite desde cerca y desde lo que es lo virtual. Tenemos Miguel Santos, estoy muy orgulloso de ti papá, felicidades papá, sigue adelante, éxitos. También tenemos a lo que es el señor Guillermo Corona que nos está sintonizando, Claudia, Patricia Arcila nos está sintonizando, tenemos a Wilson Rogelio Enciso, Elba Ponce, Claudia Cisneros, René Escamilla, Sol León, nos están sintonizando, pues les damos las gracias a todos por dar parte de su tiempo y compartir con nuestros nuevos autores, los grandes escritores que, bueno, ya escucharon, en Iowa, en septiembre estaremos compartiendo con estos dos grandes escritores. Les pedimos a nuestro público bello que por favor hagan sus preguntas y respuestas para nuestros escritores, autores, y bueno, para animarlos voy a iniciar con una respuesta, empezando con el caballero, perdón, una pregunta, empezando con el caballero. Lucio, ¿qué se siente tener una obra más en tu colección de libros? Guau, no, pues este, pues para mí es como siempre he dicho, es un paso a la vez, y siempre me pregunto todos los días, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Cómo podemos ayudar a nuestra comunidad hispana, sabiendo que estamos aquí, en Estados Unidos, o en cualquier parte del mundo donde tú estés, donde nos estés mirando? Siempre me pregunto, ¿qué puedo hacer para poder ayudar? Porque yo siempre me ha gustado es ayudar, ayudar a nuestra gente donde yo puedo, si está en mis manos nos ayudo, ¿por qué no? Sí, y eso es lo que siempre me he venido siempre preguntando, y por eso estamos sacando de este libro, El Arte de Vivir la Vida, porque a veces corremos y corremos para donde sea, buscando el éxito, o yo quiero hacer esto, y donde sea andamos, a lo mejor buscando trabajo, que eso es muy bueno, pero en realidad el éxito está aquí dentro de nosotros mismos. Sí, no importa donde vayas o donde vayas, estés a donde estés, donde tú quieras, donde puedes estar, donde tú me estés mirando hoy, el éxito ya se encuentra, está, ya está en tu corazón. Es importante nomás que tú reconozcas que eso es lo que más te apasiona, y agarro, abrázalo, y sigue adelante. Dirígete hacia ella, porque eso es lo que Dios te puso en tu corazón. No hay más, es ahí, es donde tú lo puedes buscar, está en tu corazón. Sí, eso es lo que yo le puedo decir. Muchísimas gracias, Lucio. Y vamos a proceder con una pregunta para nuestra querida Socorro. ¿Cuál es tu plan una vez que tengas en tus manos tu bella obra? ¿Socorro? Perdón, la pregunta otra vez. Sí, ¿cuál es tu plan para seguir una vez que tengas tu libro en tus manos o tu obra? ¿Cuál es el propósito de seguir con él? El propósito, pues el propósito es de ayudar. Con esto también me gustaría ayudar en otras formas. También tener, no sé, como una, un tipo de como organización de mujeres, donde cada una nos ayudamos, porque yo pienso que es como, es muy importante, porque también hay muchas madres solteras, y a veces también no tienen, gracias a Dios yo no tuve que pasar por esto, ¿verdad? Pero hay unas que hasta no tienen el apoyo del papá, y a veces hay etapas en la adolescencia de los hijos que a veces uno no sabe ni cómo pasan las cosas. Y como a veces, como dicen, como yo tengo una muchacha con la que trabajo, y ella me dice, ¿cómo la haces cuando ya te desesperas o ya no puedes más? Porque, pues ella está casada y ella dice, sí, uno de los niños ya me fastidió, o ya no puedo con las preguntas, o eso se lo doy a mi esposo. Pero la verdad es que uno no piensa en eso, nomás hace lo que tiene que hacer. Entonces, en esa forma a veces motivarnos entre unos, ¿verdad? Porque sí ocupa uno esa motivación entre personas. Porque a veces hasta uno, con los hijos, ¿verdad? Se guarda cosas o no dice cosas, ¿verdad? Por no lastimarlos o para que ellos no sepan realmente lo que está pasando. Entonces, es bueno hablarlo. Y a veces nos callamos mucho porque sabemos que podemos o porque pensamos que somos fuertes, pero ocupamos esa ayuda. Realmente ocupamos eso. Entonces, quiero que esto sea mucho más grande de lo que yo quiero que sea. Muchísimas gracias, Socorro, por compartirnos tus metas. Te bendecimos. Y primero Dios, todo esto, como lo mencionamos en un principio, lo que la mente crea lo puede lograr. Así que adelante, Socorro. Vamos a pasar el micrófono con nuestra conductora Fanny Reyes. Bueno, yo también. Gracias, Dana. Yo también tengo una pregunta. La primera sería para Lucio. Lucio Santos. Bueno, ya sabemos que es tu quinto libro. Te conozco personalmente. Sé la calidad de ser humano que eres. ¿Qué viene ahora para Lucio Santos? Guau, tremenda pregunta. Ahora viene este, en septiembre vamos a estar compartiendo y más que nada, pues, seguir apoyando a la gente, seguir apoyando a la gente que nos está, más que nada a la gente que nos sigue. Tenemos los cinco libros, lo que es la primera, Una vida con enfoque, el poder de conocer en sí mismo. La otra es lo que es el arte de vivir la vida, el código, el otro ya hasta se me olvidó cómo se llama de tanto. Pues, para mí, lo que sigue es seguir ayudando a nuestra comodidad, a nuestra gente, que nos pueda, más que nada, o nos, también se deje enseñar, ¿sí? Porque primero es la fuerza de voluntad. Estamos aquí para ayudarlos, estamos aquí para, más que nada, apoyar en la que se puede, más que nada, transmitir una palabra de aliento, una palabra que motive, una palabra que te impulse a salir adelante, el que puedas, más que nada, a tomar esa decisión que tú solamente estás esperando. A veces tú no sabes qué es lo que en realidad te va a impactar. A veces cuando me decían, vete a esta, cuando me invitaron, yo me acuerdo por primera vez a una conferencia, me dice, vente, tú no sabes qué orador o qué gente te puede ayudar. A lo mejor solamente estás esperando una palabra de aliento. Y entonces dije, no, pues a lo mejor y sí, ¿sí? Entonces digo, voy a seguir adelante, vamos a tomar esa decisión de, más que nada, a darle el primer paso. Entonces dimos el primer paso y entonces es lo que yo te puedo decir. Muchas gracias. No importa lo que estés haciendo. Sí, lo más importante, a lo mejor, ese palabrita te puede ayudar. Entonces yo te invito a que nos acompañes, que se pierde, te voy a estar esperando y voy a estar con ese gusto de poder conocerte. Muchas gracias. Ahora mi pregunta sería para Socorro. Sabemos que nos acabas de compartir, ¿no? Y te lo agradezco que eres viuda. ¿Hay algún plan de rehacer tu vida en estos años? ¿O es tu decisión quedarte sola a criar a tus hijos? Muchísimas gracias. La verdad, no tengo plan. Sí me gustaría casarme otra vez, solo no ha llegado la persona correcta. Así es que Dios sabe cuándo y sus tiempos son exactos. Muchísimas gracias, hermosa. Dana, te cedo el micrófono. Gracias, Fanny. Mira, aquí tenemos una pregunta para nuestra querida Socorro. Dice, señorita Socorro, ¿por qué yo como hombre tendría que leer su libro y qué podría esperar yo en él? De Hugo Sainz. Yo lo digo porque yo pienso que no normal las mujeres pasamos por cosas así. Yo pienso que los hombres también pasan por cosas. A veces también es difícil hablar con la pareja. Y eso también es algo que está en el libro, que va a estar en el libro, porque tuvimos que aprender a comunicarnos bien para poder cambiar los dos, para seguir juntos. Porque un tiempo, nosotros estábamos también a punto de divorcio. Entonces, eso también va a estar en el libro. Por eso digo que también es bueno para los hombres, porque no normal las mujeres pasamos por cosas así. También el hombre. Y el hombre también tiene que, yo pienso, poner de su parte para cambiar. No solo la mujer, como pareja, los dos tienen que poner su parte para que algo funcione. Si no, pues, si solo una persona pone su parte, no funciona. Muchísimas gracias, Socorro. Ahora tenemos una pregunta más para nuestro querido Lucio Santos. Y también tenemos saludos desde Querétaro, por parte de Luciano Cortés. Y Lucio, la pregunta viene de parte de Hugo Sainz. Dice, Mr. Lucio, fuerte abrazo y saludos. ¿Cuál es tu motivación o en qué te inspiras en escribir y qué esperas de ello? Muy buena pregunta. Gracias, Hugo, por esa tremenda pregunta. Pues, para mí es tocar a miles, a miles y a miles de personas y a millones de personas. ¿Por qué no? Sí. Poder ayudarlos, poder conocerlos a lo mejor en persona. Y mi sueño es eso. Mi mayor pasión es ser confidenciante. Eso es lo que yo estoy haciendo y es lo que me apasiona. Sí, y pues, ¿en qué me apoyo o qué es lo que me motiva para seguir escribiendo más libros? Es seguir más que nada, buscar la manera de cómo ayudar a la gente. Eso es lo que yo siempre me he, siempre me he preguntado en qué puedo ayudar. Entonces, por eso es, estamos enfocando en eso. Y lo que estamos mirando, sí, a veces lo que es lo, cuando tú ves algo que está mal, o en un agente que hizo algo mal, o alguien, un amigo, o una amiga, o un compañero de trabajo, tú ya te estás dando cuenta que eso está mal. No importa lo que estés ahí, solamente mira, observa, y eso se dijo, eso está mal. Entonces, podemos cambiar, ¿por qué no? O en una cosa, o lo que tú puedas hacer, sea un negocio, o lo que tú te dediques, entonces, es valorar a la gente, y para mí eso es lo que me motiva más. Entonces, por eso seguimos, por eso estamos aquí, por eso siempre seguimos con el pie derecho, y entonces, pues, yo nunca dejo de darle gracias a Dios al señor Alejandro C. Aguirre, porque él siempre nos ayuda y nos motiva, nos impulsa siempre. Para mí, es un gran líder, un gran maestro para mí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lucio, por contestarnos a las preguntas. Le agradecemos a nuestra querida Socorro Martínez también por contestar las preguntas antes hechas. Tenemos a Angélica, Michelle, Mongo, Monji, que están conectados, y pues les mandamos saludos. Fanny, te voy a ceder el micrófono para que tú le des el espacio a nuestros queridos invitados de honor, para que procedan con sus comentarios o preguntas a nuestros estelares. Fanny, muy buenas noches una vez más. Adelante. Gracias, Dana, por supuesto. Les pedimos con todo el amor y cariño a nuestro equipo, que por favor sean precisos con el tiempo en sus felicitaciones y anuncios. Ahora, nuestra autora, escritora, entrenadora de vida, empresaria, congerencista, Erika Gabriela Rivera. Bienvenida. Hola, buenas noches a todos aquí, saludándolos desde casa. Y bueno, estoy súper contenta. He tenido el placer de hablar con Socorro y, bueno, tengo también el placer de conocer a Lucio. Es una súper bendición. Y lo único que puedo decirles es que son un regalo de vida para mí y sé que cada uno de sus libros van a ser de gran impacto para nuestra comunidad, para aquellas personas que saben, ¿verdad?, que la vida sigue, pase lo que pase, y que de nosotros depende cómo nos vamos a levantar y a quién queremos con nuestras situaciones y haciendo nosotros de cada una de ellas lo mejor y poder apoyar a los otros que están pasando por tal vez algo similar o pues tal vez también puede ser algo, ¿verdad?, que estén pasando diferente, pero que al fin y al cabo nuestras pruebas de vida son para esto, para apoyar, para salir adelante. Y bueno, estoy ansiosa por estar con ustedes en esta gira fantástica que yo sé que va a ser de gran ayuda y apoyo para la comunidad en su respectiva ciudad. Así es de que gracias, les deseo lo mejor y les mando muchas, muchas vibras buenas para ustedes. Gracias, que pasen muy buena noche. Gracias, Gabi. Ahora voy a presentar a nuestra querida autora, escritora, conferencista, terapeuta de RTC, señora Ana Meléndez. Tiene el micrófono abierto. Buenas noches a todos. La verdad que escucho las historias de Socorro Martínez y a nuestro otro, Lucio Santos, poderosos escritores. Yo solo me queda decirles felicitarlos. Gracias por dar ese paso, por dar esas palabras a las personas de aliento, porque muchas personas allá afuera necesitan nuestro mensaje y así se pueden ellos autoentender. Es maravilloso lo que hacen. Sigan con sus escrituras, sigan apoyando a las personas y de verdad los felicito, los felicito que Dios les llene de muchas bendiciones cada día y que sigan siendo personas de luz. Eso es lo que debemos ser, personas de luz. Que Dios les bendiga, Lucio Santos y Socorro Martínez. Y saludos a todo el panel, a todas las personas que se conectan. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias, Ana. Ahora contamos también con la presencia de nuestra escritora, autora, Azucena Mancinas. Bienvenida. Tiene el micrófono abierto. Hola, buenas noches a todos. Pues yo escribí para ser más precisa con el tiempo. Quiero felicitar a Socorro y a Lucio por sus libros. Muchas felicidades. Me identifico mucho con los títulos porque a mí me encantan esos temas. A Socorro, muchas felicidades, muchos éxitos. Espero conocerte más por lo pronto a través de tu libro y de tus redes sociales. Está muy interesante tu biografía. Felicidades por todo el crecimiento y la evolución que has tenido. Y a Lucio por su libro El arte de vivir la vida. Muchas felicidades también por su obra. También me encanta el título de su libro. Y eso que dijo usted de aviéntate, es como atrévete, hazlo. Me encantó eso, me encantó esa frase. Y quiero felicitarlos a los dos. Espero conocerlos algún día en persona. Muchas bendiciones a ambos. Saludos a todos. Y les cedo el micrófono para darle espacio también a otras personas. Saludos. Muchas gracias, Azucena. Ahora contamos con nuestra autora y escritora, Wendy Cruz. Bienvenida, tiene el micrófono abierto. Hola, buenas noches. Es un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Solo me queda felicitar a nuestros dos autores. Les deseo muchos éxitos con sus nuevos bebés. Gracias. Gracias a ti, Wendy. Ahora, un placer presentarles a nuestra autora, escritora, Magdalena Domínguez. Bienvenida. Tiene el micrófono abierto. Hola, buenas noches. Saludándolos aquí desde Chicago. Y pues felicitarlos porque realmente yo siento esa emoción que ustedes ahorita están sintiendo. La estoy viviendo. Especialmente por todos ustedes porque sé lo grande que es recibir ese libro, tenerlo en las manos. Y lo emocionante que es también poder tenerlo y disfrutarlo y verlo y mirarlo. Ay, no, es totalmente emocionante. Felicidades a los dos, a Lucia Santos y a ti. Muchas felicidades. Socorro, Martínez. Muchas gracias, Magda. Ahora regreso al micrófono a nuestra querida Dana Morales. Muchísimas gracias, Fanny. Gracias a todos nuestros panelistas e invitados de honor una vez más. Felicidades desde lo más profundo de mi corazón a nuestro querido Lucio Santos, a nuestra querida Socorro Martínez. A Lucio he tenido el privilegio ya de compartir dos o tres veces en alguna de las giras. Un ser magnífico, un ser puro y que nos transmite paz y tranquilidad. Socorro Martínez, no te conozco físicamente, pero con tu historia que nos has compartido me conecto contigo. Y te mando mis más bellas bendiciones para que tu proyecto se lleve a cabo y en todo lo que podamos colaborar. Cuenta con ello. Estamos aquí. Tenemos al, vamos a darle un espacio más a lo que es nuestra querida Leni Cepito Bonilla. Así que adelante, querida Leni, tiene el micrófono abierto. Leni. Bueno, no sé qué pasa un momento, disculpan. Aquí hay una fuerte tormenta, así que de pronto hay problemas de conexión. Muchísimas gracias por esos mensajes poderosos, esos testimonios de vida. Y no nos queda sino decirles que gracias a cada uno por haber permitido ser un instrumento para que podamos comprender un poco más acerca de lo que es el despertar y de lo que es la verdadera esencia del vivir. Entonces, muchísimas gracias de nuevo, infinitas bendiciones y éxitos. Gracias a todo el equipo, gracias a Alejandro y Antonio por abrir estos micrófonos, estas pantallas y permitir que estos mensajes no queden entre nosotros y no solamente nos retroalimenten como equipo, sino que vayan al mundo. Que tanto, más que nunca, lo necesita. Estamos pasando momentos críticos, pero estos testimonios son los que nos dan la certeza. Una vez más, todo es posible y que hay luz más allá del túnel. Gracias y feliz noche. Muchísimas gracias, Lenny, por sus palabras. Bueno, ya estamos a punto de culminar de este magnífico evento. Pedimos por respeto, por favor, mantener nuestros micrófonos cerrados. Respeto a las personas que van a estar, que están compartiendo con nosotros, por favor. Vamos a dar los saludos y felicitaciones de parte de Hugo Sainz. Gracias a todos, suerte en sus obras. María, auxiliadora Mesa, felicidades a los autores y escritores. Éxitos en su gira, Socorro y Lucio, bendiciones. Ahora vamos a pasar a manos de lo que es nuestro presidente ejecutivo en los Estados Unidos y él es el señor Alejandro Aguirre. Muy buenas noches, señor Alejandro. Tiene el micrófono abierto. Gracias. Dana, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar conectados. Y bueno, aquí estamos revisando lo que es todo el sistema. Como dice nuestra editora máster, Lenin Zeta Pito Bonilla, a quien le agradecemos también por estar presente en estas presentaciones virtuales multiplataforma. Y a todo nuestro equipo editorial que hace posible que también se desarrolle todo este magnífico proyecto que estamos ya llevando por primera vez, como nuestro autor Lucio Santos lo dijo, nuestra autora Socorro Martínez, a Iowa por primera vez. Así que gracias a ustedes, a nuestras invitadas e invitados de honor también, que sabemos que tomaron parte de su tiempo para conectarse el día de hoy y felicitar con el corazón a nuestros autores que están compartiendo sus historias de vida a través de un libro, plasmando sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos y toda la información que, como ellos muy bien lo acaban de decir, puede servir como una plataforma o inspiración para otras personas, para que a través de sus experiencias puedan desarrollar cierta sabiduría, conocimiento, pero sobre todo puedan vivir una vida mejor. Gracias a todos ustedes por estar conectados, a nuestro equipo también, que nos apoya tanto en México, Estados Unidos y Canadá. Y bueno, además de felicitarlos, Lucio y Socorro, ustedes saben que han hecho una gran labor. Lucio ya con cinco libros publicados y vienen más, como él lo acaba de decir, desarrollando sus habilidades en la oratoria, su bella familia siempre al pendiente y obviamente colaborando como un equipo. Y Socorro también, Socorro, tienes una bella familia aquí a través de este panel. Y ahora tienes familia en Nueva York, en Nueva Jersey, en Denver, en California, en Miami. Así que la familia sigue creciendo y por eso, con mucho amor y respeto, me dirijo a ustedes dos deseándoles lo mejor, bendiciéndolos también y también advirtiéndolos de que dentro de esta gran carrera como autores y escritores, van a venir muchas pruebas y para esas pruebas es importante que nos preparemos ya desde este momento, que pongamos siempre todo en manos de Dios para que todo siga fluyendo y refluyendo y con sus historias van a llegar a muchas personas. Algunas las van a conocer y algunas no. Pero el legado que ustedes están creando y que Lucio también ha venido creando es un legado que todos nuestros panelistas también lo están haciendo a través de sus libros. Y saben que tenemos una revista, ¿verdad? Esta revista es Reingeniería Mental, una revista bimestral, donde tenemos la oportunidad de compartir temas de interés social y obviamente tenemos un grupo, un gran elenco de editoras que nos apoyan en diferentes países que hacen posible que esta revista circule. En el día de hoy tenemos a nuestra coordinadora y asistente ejecutiva Dana Morales que nos honra con su presencia en la portada de esta quinta edición, mayo-junio. En la edición anterior tuvimos a nuestra psicóloga Leni Zeta Pido Bonilla y en la edición que viene, que es la número 6, julio-agosto, vamos a tener a nuestra coordinadora de la gira, Erika Gabriela Rivera. Pero tenemos una sorpresa para ustedes dos y para todo el público que nos está observando en este momento. En la próxima edición, la número 7, vamos a tener a una de nuestras autoras en portada desde Chicago. Silvia E. Campos es nuestra modelo de portada y ustedes, Lucio y Socorro, también van a estar aquí como algunos de nuestros autores por mencionar aquí lo que estamos haciendo en California para que ustedes vean este gran elenco y todas las giras que estamos haciendo, en todas, nosotros estamos haciendo un espacio para que ustedes aprovechen esa oportunidad y den a conocer sus libros, no solamente a nivel local, sino también a nivel mundial, porque la revista se distribuye en Amazon. Así que esa es una manera de apoyarlos también a ustedes, ya sabemos que están haciendo agenda, prepárense para los seminarios, inviten a las personas que ustedes crean que les pueda ayudar esta información. El elenco que ustedes están mirando presencialmente, virtualmente aquí, es el elenco que está viajando a su estado. Y ya lo saben, las personas que están conectadas también y que todavía están decidiendo si nos van a acompañar a Iowa, también es una manera para que ustedes se den la oportunidad de acompañarlos a ellos y obviamente apoyarlos, porque para dar hay que dar con amor y para recibir también hay que recibir con amor, pero antes de pedir hay que dar. Así que los felicito, les mando un fuerte abrazo, gracias Dana Morales, gracias Fanny Reyes, están haciendo un excelente papel, Erika Gabriela Rivera de la misma manera y sobre todo, no puedo dejar también de mencionar a nuestro gerente editorial en México, el señor Antonio Cote Aguirre, con todo su elenco también allá, que nos apoyan y que sabemos que están mirando esta transmisión. Que tengan una excelente noche y nos vemos en la próxima presentación virtual multiplataforma, porque vienen muchas más. Adelante, Dana. Muchísimas gracias, señor Alejandro. Agradecemos una vez más a todos nuestros participantes, especialmente a nuestros estelares, Socorro Martínez, Lucio Santos, les agradecemos infinitamente por compartir con nosotros esas bellas obras y creemos fielmente que con cada palabra, con cada tema que comparten en ese libro, van a tocar corazones, porque ese es el propósito de ambos. A nuestro panel hermoso le mandamos un fuerte abrazo desde lo lejos, virtualmente, Fanny Reyes, muchas gracias por colaborar conmigo. Erika Gabriela Rivera, gracias por coordinar las giras. Y pues desde luego, nuestra querida Leni Cepito Bonilla, por arreglar esa sopa de letras, convertirla en un tremendo mensaje. Ana Beléndez, Wendy, Azucena, muchísimas gracias. Y de parte de la editorial Alejandro C. Aguirre, agradecemos su tiempo y comprensión en esta presentación virtual, multiplataforma de los libros, El Arte de Vivir la Vida y La Magia del Despertar, de la gira inspiracional Iowa 2020. Para hacer sus reservaciones para estos eventos y adquirir una copia de los libros, contáctenos al 917-870-0233 y al 347-206-0550 en nuestro sitio web www.alejandroceaguirre.com. Síganos en Facebook, Live y en YouTube de lunes a viernes, perdón. De lunes a viernes vamos a tener ya diferentes sketches. Ahora regresamos con nuestro programa Entre Mujeres, con un súper equipazo. Así que les agradecemos a todos, un fuerte abrazo una vez más. Gracias por sintonizarnos y les pedimos de corazón, compartan este video y que el amor emane en todos ustedes. Hasta la próxima. ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! ¡Gracias por ver el video!